¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Dr. Eureka. Dr. Eureka es una de las novedades del Lúdilo y se presenta como un juego familiar, ¿vale? Es un juego que está creado por Roberto Fraga y está ilustrado por Estefane Escapa. Estamos hablando de un juego que es recomendado de 6 años adelante, de 2 a 4 jugadores y tiene una duración de 15 minutos por partida. Como veis es un juego que suena bastante y es que tenemos que ayudar al Dr. Eureka a hacer las diferentes pociones, ¿vale? Estas diferentes pociones se irán marcando en una serie de cartas y nosotros mediante el uso de estos tubos de ensayo que tienes aquí, y de las bolas de colores pues tendremos que ir mediante una mecánica de habilidad, ¿vale? Es un juego de habilidad, a hacer las distintas composiciones que nos ponen las cartas, ¿vale? Entonces hay que ser más rápido que el resto de los jugadores para completar las pociones. Así que, bueno, os estoy hablando de que es un juego que es familiar. Estos juegos que tienen estas mecánicas así un poco de habilidad siempre están recomendadas pues para los más pequeños, también para desarrollar un poco la motricidad, ¿vale? Así que en Dr. Eureka pues eso, como veis, va a ser también un componente divertido, ¿vale? El ir cambiando las bolas en las diferentes probetas. Y bueno, pues vamos a abrir la caja y vamos a echar un vistazo a los componentes que nos trae el juego. Le pegamos aquí un corte y bueno, pues vamos a ver. Ya os digo, un juego que se presenta familiar. Ahora se aproximan estas fechas navideñas, así que, bueno, qué mejor que jugar con la familia. Y bueno, pues este Dr. Eureka es un juego que es apto, como veis, pues para todos los públicos. Si tenéis hijos, pues, bueno, familiares pequeños, primos, lo que sea, pues un juego que puede llegar a funcionar bastante bien, ¿vale? Que parece que está bastante gracioso y es sencillote. Y a ver que se me resbala. Y como veis aquí, pues bueno, aquí tenéis lo que estaba sonando, tanto en la caja, que básicamente pues son unos tubos de ensayo, estas probetas, ¿vale? Vamos a sacarlas, a ver que vienen bien. Y tenemos estas bolitas, ¿vale? Así que, bueno, sin saber un poco todavía cómo jugar, pues básicamente la mecánica va a ser un poco en ponerlas así, echarlas, como veis, y completar la combinación que se nos pidan en las cartas, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes cartas, vamos a abrirlas. A ver, por aquí le pegamos un corte que siempre es más rápido, es más sencillote. Y bueno, pues aquí tenéis todas las combinaciones que nos pueden salir, ¿vale? Para ir creando en las probetas. Son un montón de cartas, ¿vale? Y bueno, pues como veis hay una barbaridad aquí con dibujitos, alguna en plan que han dejado en la pizarra. Y bueno, pues un juego de habilidad y rapidez, como veis, pues tiene un buen tacazo de cartas. Y aquí tenemos las reglas, ¿vale? Fijaros que manual tan sencillito. Así que es un juego bastante fácil que, bueno, pues que se centra principalmente en la habilidad y en la rapidez de conseguir lo que nos vaya mandando las diferentes cartas, ¿vale? Así que, bueno, manual sencillote y los componentes la verdad es que bastante bien, ¿vale? De estos tubitos de plástico con estas bolas. Y bueno, poco más. Aquí he visto lo que tiene todo el unboxing. Se recoge perfectamente luego en esta cuna que aunque vayamos haciendo ruido cuando lo transportemos no se va a salir nada, ¿vale? Y va a estar bastante bien transportado. Y poco más que deciros de este unboxing, de este Doctor Eureka. Espero que os haya ayudado para haceros una idea de cómo va un poco el juego por encima. Y lo que trae en su interior. Y como siempre, pues más adelante, una video reseña donde os enseñamos a jugar a Doctor Eureka para que veáis un poco en profundidad cómo funciona. Y nada, pues que le echéis un ojo para ver si os interesa, pues eso, para pasar un juego familiar. Sobre todo en estas fechas que en nada están aquí ya. Así que, por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado este unboxing y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Gracias.